El príncipe Harry y la hija de Meghan Markle, Lilibet, nació en California y es probable que la bauticen allí, según un comentarista real que afirmó que los Sussex buscarán evitar la controversia que rodeó el bautizo de Archie. El príncipe Harry, de 36 años, y Meghan Markle, de 40, dieron la bienvenida a su segunda hija, Lilibet Diana, a la palabra en junio. Un comentarista real ha puesto en duda las especulaciones de que será bautizada en el Reino Unido y afirmó que la ceremonia se llevará a cabo en California para evitar la mala racha de los Sussex tras el bautizo de su primer hijo Archie Harrison Mountbattenwind. En julio de 2019, cuando nació Archie, el hijo de Harry y Meghan, ambos todavía eran miembros de alto rango de la firma y se esperaba que se apegaran a las tradiciones reales. Sin embargo, la pareja provocó una reacción violenta cuando decidieron celebrar el bautizo de su hijo Archie detrás de las puertas y negar todo acceso público al evento. La medida fue un marcado contraste con la forma en que el príncipe William, de 39 años, y Kate, duquesa de Cambridge, de 39, habían bautizado a todos sus hijos, lo que permitió a los fanáticos reales hacer fila para dirigirse a la capilla y ver a los bebés antes de la ceremonia. Punto punto. Archie no solo fue bautizado en una de las capillas privadas del castillo de Windsor, sino que Harry y Meghan también se negaron a revelar la identidad de sus vecinos en este momento. Esta decisión atrajo críticas ya que coincidió con la revelación de que la pareja gastó 2,40 millones de libros del dinero de los contribuyentes británicos para remodelar su casa en Windsor. Con él, mucho ha cambiado para los suspects desde entonces, no solo rompieron los brazos con la familia real para siempre y se mudaron a California, sino que también obtuvieron independencia financiera de la corona y reembolsaron el dinero público que se gastó en Frodmo. Su recién descubierta libertad de la monarquía significa que ya no tienen la obligación de compartir detalles de su vida privada o familiar con el público. Gracias por ver el video.